Yo no sabía que a las 6 de la mañana había tanta gente por Murcia. Y a las 4, y a las 5. Qué gracioso el estigo, no? Sí, 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 sí. Y las vallas están dejándolas ahí. Va a amaneciendo en Murcia. Y aquí a la hora, a la hora gente aquí. Buenos madrugadores. Son las 7, ¿no? Ayer estábamos nosotros... 7 de la mañana y aquí ya están pensando en irse al corte inglés. Claro. Mira el equipito que me tiene aquí montado. ¡Bijay! Segundo año consecutivo. ¡No puedo hacer el apatón! ¡ hå en, no, no! ¡Pero te ha ayudado por la que me lleve, por aquí, a las 5. ¡Pero te ha ayudado! ¡Pero te ha ayudado! ¡Ve, v, ve, ve! ¡Ve, v, ve, ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Mucho, pero la mía que acaba el monstruo. ¡Cristina! 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 ¡Lain! ¡Buen道osiorillos! ¡Lain y 누가 más! ¡Lain, la riqueza! ¡Ahí no! ¡Allerp thinking! ¡Acto a corazón y no! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Cristina! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ayyy! ¡Ay! Bueno, se que es guapa, eh? Es alta, es alta, ¿no? No, 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 no No, 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 no Pero aquí va a ser una vuelta aquí por aquí ¿Dónde está? Aquí va a ser una vuelta aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A melo! ¡Bien! El cardíacoats el campo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.